Nina Sicilia es licenciada en contaduría, musicólogo, pianista, estudió 10 años piano en el Conservatorio Juan José Landaeta de Caracas y hermana del periodista y, animador Carlos Sicilia, participó en el Miss Venezuela 1985 en representación del Estado Monagas. En dicho concurso ganó la banda de Miss Elegancia y llegó de tercera a la final. Lo que la acreditó como para representar a Venezuela en el Miss Internacional. En agosto de 1985 viajó Japón para el concurso, el cual se realizó en el Science Exposition Plaza de Sucuba el 15 de septiembre de 1985. Sicilia fue la primera en ganar este concurso en la historia de los concursos de belleza en Venezuela. En 1987 Nina se casó con el venezolano Julio Arnaldez Zaba, con quien tiene dos hijos, Julio y Paola. En la actualidad y durante mucho tiempo se ha destacado como animadora de diferentes programas, especiales y variedades para la televisora Benevisión y Univision. Asimismo se desempeña como directora de mercadeo de una empresa de servicios gerenciales en Caracas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.